Apítulo 20 Entonces vamos a ver que doctrina es la que se debe comparar Apítulo 20 Y yo tome del verso 20 al 29 Y este lo voy a comparar Con Efesios Capítulo 1 17 y 18 Bueno Vamos rápidamente a buscar esos textos Que está el primero que está en el capítulo 20 de Hechos Bueno, capítulo 20 de Hechos Capítulo 20 del 20 al 29 Dice así el texto Del 20 al 29 dice Ya lo tengo acá Ustedes saben Esto es cuando Pablo En la segunda visita que Pablo hace A la iglesia que ya se había formado En Éfeso Y entonces sabemos que Recuerdo que Pablo llamó A miembros de la iglesia A que fueran Al lugar donde se encontraba Y les dio más instrucciones Porque ya Pablo estaba regresando A Jerusalén Entonces dice aquí Pablo Ustedes saben Ustedes saben que Yo no he dudado En predicar nada Que pueda ser útil a ustedes Pero he enseñado Les he enseñado públicamente Y de casa en casa Les he declarado A ambos judíos Y griegos Que ellos deben volverse a Dios En arrepentimiento Y tener fe En nuestro Señor Jesús Este era el evangelio Que predicaba Pablo Durante el periodo De los Hechos Recordemos que El apóstol Pablo Tuvo un ministerio doble Que fue uno Para la nación de Israel Y el otro Para las naciones O sea Para los gentiles Después de que la nación Fue enseguecida Al final del libro De los Hechos Entonces dice el 21 Les he declarado A ambos judíos Y griegos Que debo Volverse a Dios En arrepentimiento Y tener fe En nuestro Señor Jesús Y ahora Movido por el Espíritu Estoy Voy a Jerusalén No sabiendo Lo que me va a pasar Allá Si vamos a ver Que Para terminar En cada ciudad El Espíritu Santo Bueno Voy a alentarme un poco Para no leer Mucho texto Ahora Dice el 25 Ahora Yo sé que Ninguno de ustedes Entre los Entre los que He estado Predicando El Reino Me verán de nuevo Veamos que Aquí vemos que El apóstol Pablo Estaba Ofreciendo el Reino Era el Evangelio Que predicaba Durante el Período De los Hechos Que era el Evangelio Del Reino Y Que sabemos que Para los gentiles Ya se llamaba El de la Gracia de Dios Porque ya ellos No tenían que Sino obedecer Cuatro Ordenanzas de la Ley Recordemos que Cuatro ordenanzas Sino la Ley Como la Iglesia de Jerusalén Recordemos que Este nuevo pacto O este Reino Que estaba siendo ofrecido Que el cual Que el cual Fue prometido En Jeremías Se refiere A que La Ley Va a ser escrita En el corazón De los creyentes Y que Incluso Dice que Cuando esto ocurra Para la Nación de Israel Ya nadie Va a necesitar Enseñarle a otro Porque Dios va a escribir Colocar la Ley En el mismo corazón De las personas Recordemos que En las Cartas de Juan Se habla también De lo mismo De que Por tener la unción Del Santo Ya no necesitamos Que nadie Nos enseñe Como prueba De que Estas Creyentes Del periodo Del Libro De los Hechos Estaban bajo El nuevo pacto Aunque el nuevo pacto No había comenzado Para La Nación de Israel Por ustedes Continuamos acá Con el 26 Por lo tanto Les declaré a ustedes Hoy Que soy inocente De la sangre De todos los hombres Porque no he Dudado En proclamar A ustedes Toda la voluntad De Dios Que más dice acá Bueno Entonces Hasta acá Pablo le había Enseñado A los Creyentes De Efezo Todo lo que era La voluntad De Dios Para ellos En ese momento Vamos a comparar Ese texto Con El texto De Efezo 1 17 18 Que como ustedes Saben Pertenece A las epístolas De la prisión Entonces Rápidamente Voy a buscar Efecios 1 17 18 Se dice así Pablo En la carta A los Efesios Le pido Pidiendo Que Le pido Pidiendo Para que El Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre Glorioso Les dé Les dé A ustedes El Espíritu De Sabiduría Y revelación Para que Ustedes Puedan saber Puedan conocerlo Mejor Le oro Para que Los ojos De su Corazón Sean Iluminados Para que Ustedes Puedan saber La esperanza La cual Él nos ha Llamado Él los ha Llamado O sea Aquí Algunas traducciones Dicen Nos ha Llamado Porque el apóstol Pablo También Pertenece A ese Llamado La riqueza De su Gloriosa Herencia En los Santos Y su Incomparable Gran Poder Para nosotros Los que Creemos Ese Poder Es como El trabajo De su Poderosa Fuerza Que Él ejerció En Cristo Cuando lo Resucitó De los Muertos Y lo sentó A su Diestra En las Regiones Celestiales Bueno Quiero Vemos ahí A simple vista Uno ve Que Pablo En este texto Del libro De los Hechos Él estaba Les había Enseñado Todo el Consejo De Dios Y también Nos sirvió Este texto Para ver Que el Evangelio Que Pablo Predicaba En el Periodo Del libro De los Hechos Era el Evangelio Del Reino Comparando Este texto Con el texto De la Carta A los Efecios Vemos Que Acá Pablo Le está Pidiendo A Dios Que los Creyentes Les dé Un espíritu De sabiduría Y revelación Para que puedan Conocerlo Mejor Lo que Es prueba Que Nosotros Que Somos También Creyentes Y Pertenecemos A Esta Dispensación De la Gracia De Dios Debemos Pedirle A Dios Para que Él nos De Ese Espíritu De Iluminación Para que Nos Ayude A Comprender Mejor Las Escrituras Porque Todos Necesitamos Esa Iluminación Para poder Ver Estas Diferencias Teniendo En Cuenta Ese Mandamiento De que Como Creyentes Lo Debemos Aplicar Que Es La Recta División De la Palabra De Verdad Quería Mencionar Que Acá En El libro En Epístola A Los Efesios Pablo Le Está Escribiendo A Los Santos Entonces Uno Podría Decir Que Una Vez Después De que La Nación De Israel Es Enseguecida Sabíamos Que Habían Creyentes Que Pertenecían A La Iglesia De Éfeso Que Hacían Enseguecidas La Nación Y Digamos Que Como Dice Juan El Bautista Después De que El Alcha Cayó Sobre El Olivo Que Era La Nación De Israel Esto Al Final Del Periodo De Los Hechos Entonces Estos Creyentes Ya No Podían Ya No Podían Ya No Tenían Esperanza En El Sentido De Que Ellos Estaban Unidos A La Nación De Israel Es Cuando Entonces Que Dios Le Da Al Apóstol Pablo Esta Nueva Dispensación Que Ahora Él Dice En el Capítulo Uno Le damos Algunos Versos Pablo Un Apóstol De Cristo Jesús Por La Voluntad De Dios A Los Santos En Éfeso Los Fieles En Cristo Jesús Gracias Y Paz A Ustedes O sea Que Esta Carta Él La Envía A Los Santos Sabemos Que Santos Es Que Han Sido Ya Separados Porque Han Creído O sea Que Son Creyentes Pero Son Creyentes Que Son Fieles O sea Que Creen En Cristo Jesús Y Entonces Ellos Son Obedientes A La Palabra Entonces Él Le Está Escribiendo Esta Carta A Creyentes Que Ya Son Santos Y Que Él Les Dice Les Da Una Nueva Revelación Para Que Si Ellos Escon Ser Fieles Van A O Si Ya Han Aceptado Esta Nueva Dispensación Ellos Son Los Que Se Conocen Como Los Fieles Fieles Es decir Que Tienen Una Fe Que Una Fe Completa Son Fervientes